El tema está con nosotros vía telefónica Hernán Botbol, él es el CEO de la plataforma social Taringa que acaba de abrir operaciones comerciales en nuestro país como parte de una expansión regional y también vino a ver quién va a ser el nuevo responsable local. Hernán, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están por ahí? Pues acá estamos todos listos. Hernán es argentino, él es el CEO de esta compañía, de esta plataforma. Hernán, quisiera preguntarte primero, ¿es una plataforma social, es una red social, es una compañía de intercambio de videos, de música, de datos? ¿Qué es en general Taringa? Taringa es una plataforma social donde lo más importante y que es lo que hace que los usuarios compartan y que genere este contenido, es la posibilidad que le damos a los usuarios de crear contenido para compartir con los demás. Hoy en día Taringa es una de las plataformas sociales más grandes de Latinoamérica con más de 75 millones de personas que ingresan cada mes. Hernán, ¿qué están viendo en México que los motiva a traer operaciones a nuestro país? El principal motivo es porque en el 2014 México va a ser el país donde vamos a tener la mayor cantidad de audiencia. Hoy hay 14 millones de mexicanos que ingresan a Taringa cada mes y está seguido de Argentina, que es el país número uno con 16 millones. Pero en el último tiempo hemos visto que México ha crecido de una manera exponencial, no solo en la plataforma web, sino también en los dispositivos móviles. Y debido a que los ingresos de la compañía son 100% a través de la venta de espacios publicitarios, nos parece muy importante estar localizados aquí en México, tener presencia local, porque obviamente se ha convertido en uno de los mercados más interesantes para nosotros. Hernán, de hecho quería preguntarte esto, ¿cuál es el modelo publicitario que maneja Taringa y cómo es que están pensando de momento crecer tanto sus ingresos como sus clientes en nuestro país? Lo que Taringa ofrece, y es un distintivo muy importante, es que en una sola plataforma donde se tienen tanto alcance, las marcas y los anunciantes pueden llegar a través de formatos publicitarios, por un lado lo que se denomina premium, esto quiere decir anuncios tradicionales como se suelen ver en algunos periódicos o en algunos sitios más comunes, pero además hemos desarrollado una plataforma de anuncios segmentados por CPC, esto quiere decir por costo por clic, con lo cual una marca o un anunciante que está tratando de llegar a una persona muy específica puede generar campañas segmentando, por ejemplo, por género, por edad, por región, e incluso por contexto y por intereses. Y la forma en que nosotros vamos a posicionarnos en una primera instancia aquí en México es a través de agencias de publicidad y anunciantes masivos directos y el año que viene vamos a estar trabajando para abrir las puertas también a anunciantes más chicos. Claro, Hernán, según el sitio Alexa, Taringa ya es el 18º sitio más visitado en nuestro país, ¿esto es parte de estos datos que de pronto los impulsan a ustedes a llegar a nuestro país y abrir una oficina? Sí, sí, y creemos que nos queda muchísimo más para crecer en México. Por ejemplo, en Argentina, que es desde donde se inicia la compañía y es donde más años hemos estado trabajando, hoy prácticamente cualquier argentino que tenga conexión a Internet va a navegar por las páginas de Taringa y ese fenómeno que vimos, el nivel de actividad, el nivel de compromiso y de interés que había de las personas en aquel momento en Argentina y que hizo que crezca tanto, lo estamos viendo en México, por lo cual, si todo sale como esperamos y a donde estamos apuntando, en muy poco tiempo vamos a replicar el mismo fenómeno donde esperamos que la mayoría de los mexicanos con acceso a Internet también naveguen en Taringa. Claro. Hernán, dos últimas preguntas. La primera es, ¿en este sitio Taringa podemos compartir música, podemos descargar videos, películas? ¿Cómo es que realmente está funcionando, digamos, al interior tu sitio? Lo que ofrece Taringa son herramientas para que los usuarios puedan generar contenido y si bien hay una gran amplia variedad de categorías, para los usuarios de México lo que más les gusta son los contenidos relacionados con videos online, ya sea videos subidos a YouTube o algunos otros sitios de videos donde los recopilan y los compartan con los demás. También mucho contenido relacionado con deportes y con imágenes. Finalmente, Hernán, quisiera comentarte, en Argentina, que es donde es tu país de origen y donde comenzó a trabajar Taringa, tienen ahí una acusación por cuestiones de piratería. ¿En qué va este caso, Hernán? Este es nuestro caso, es un caso más de lo que sucede en Argentina con las plataformas de Internet, sobre todo con los intermediarios, donde las leyes que rigen y por las cuales se está tratando de entender a Internet son de 1930, parece increíble, pero no se actualizaron las leyes en Argentina, incluso estos antes de que la televisión sea un medio masivo. Entonces, este es un problema que hemos tenido todas las empresas de Internet, pero que afortunadamente estamos trabajando junto con el gobierno y con varias cámaras en apurar y desarrollar una ley nueva que regule el uso de Internet y obviamente que evite que se genere en esta situación. Ok, Hernán, mucho, digo, yo soy de las personas que coincido en que la comunidad en Internet, lo que le llaman la comunidad wiki, es compartir este tipo de información, de pronto de contenidos. Llámese, por ejemplo, si yo me compré un disco y yo quiero compartir mi música o si compré una película y quiero compartirla en Internet, siempre y cuando yo no tenga un beneficio económico por estar haciendo este tipo de, pues de compartir las cosas que yo he tenido en mi poder, pues es algo de lo que se ha estado debatiendo bastante en Internet. De hecho, en México, pues también no hay actualización actualmente de las leyes y apenas se está comenzando a discutir en nuestro país si el compartir algún tipo de música, video o inclusive libros a través de Internet es ilegal. ¿Tú cómo ves? ¿Cuál es tu postura respecto a este tema? Mira, yo creo que los usuarios y prácticamente cualquier persona que tenga acceso a Internet, al ser una herramienta tan importante de comunicación y de acceso a la cultura, va a estar buscando ese contenido siempre. Ahora, lo que nos parece más importante y a donde estamos nosotros también apuntando y trabajando es en no necesariamente poner a través de leyes o a través de restricciones impedimentos para que los usuarios se comporten de esa manera, sino empezar a ver cuáles son los modelos de negocios que se pueden generar en base a eso. Y ya hemos visto, por ejemplo, el caso de Netflix, que hay millones de usuarios adeptos en Latinoamérica que están dispuestos a pagar entre 7 y 10 dólares mensuales y tener acceso a ver películas de manera fácil y rápido desde cualquier dispositivo que tengan. Entonces, lo que nosotros pensamos es que la solución definitiva y final a la piratería está a través de la generación de nuevos negocios y es a donde estamos apuntando también como compañía a generar un negocio nuevo. Claro, Hernán, finalmente ahora sí. En esta expansión mundial que han estado teniendo en los últimos meses, ¿han visto la posibilidad de tener alianzas con algunas otras compañías, como lo acabas de comentar ahorita, con el tipo Netflix, tipo, pues no sé, algunas otras compañías, inclusive mexicanas, donde pudieran compartir tanto experiencias como clientes o inclusive contenidos? Mira, ahora nosotros estamos aquí en México y participamos en algunas cámaras, como por ejemplo la del IAB, estamos a punto de escribirnos y empezar a generar un espacio nuevo donde podamos aprender y compartir experiencias y eso es lo mismo que nos enseña Internet, que el beneficio de compartir ideas y compartir experiencias y demás es lo mejor que se puede hacer para que la sociedad siga avanzando y desarrollándose. Así que estamos justamente aquí en México para desarrollar todo ese tipo de actividades. Hernán, pues te agradezco mucho que hayas tomado la llamada y pues te deseo la mayor de la suerte, sobre todo por la cuestión de que de pronto emprendedores como tú, que eres muy joven y que, pues bueno, de cierta manera impulsa los negocios en Internet en América Latina y que en este caso vienes a crear fuentes de empleo en México. Ya sabemos quién va a ser tu representante en nuestro país, Hernán. Estamos justamente trabajando en eso. En la próxima semana seguramente ya esté la primera persona que se suma al equipo para abrir el resto de la oficina aquí en México. Así que estamos súper entusiasmados, nos encanta México y estamos muy contentos de estar dando este paso. Hernán, te agradezco mucho, muchas gracias. Él es Hernán Botbol, CEO de Taringa, una de las compañías que más crecimiento ha tenido en los últimos años en Internet. Es una plataforma social que nos permite compartir video, que nos permite compartir música e inclusive ir sumando adeptos, ir sumando amigos inclusive en todo el continente americano.